Tras la llegada de pacientes que tenían consulta externa en el hospital departamental y al momento de ser atendidos, los médicos activaron el protocolo de seguridad por considerar que posiblemente era un caso sospechoso para COVID-19. Por lo tanto, cancelaron de inmediato las consultas programadas y desalojaron la zona. Así fue explicado por el director médico. Efectivamente, en el día de ayer, atendiendo la consulta externa, en el momento en que el médico empieza a indagar sobre otros signos y otros síntomas diferentes al motivo de consulta, el médico identifica algunos de estos signos y estos síntomas que le sugieren que la persona puede ser sospechosa para COVID-19. Entonces, a estas personas, por su estado de salud, se determinó que debían aislarse, pero en su lugar de habitación. No necesitaron hospitalización. Entonces, cuando esto ocurre, inmediatamente se decreta una alerta que tenemos dentro del plan de contingencia para manejar la situación con el menor riesgo posible para todo el mundo. Así las cosas, entonces, se suspende la atención. El director médico es enfático que el traslado se hace en condiciones seguras. Se inicia el aislamiento de las personas, el traslado en medio de condiciones seguras para los demás usuarios y para el personal del hospital. Luego se hace la desinfección y obviamente el traslado se hace con el alejamiento de las personas, con todas las medidas de bioseguridad. El desplazamiento de una persona con síntomas asociados al COVID representa un riesgo. Por eso, la importancia de informar de su condición de salud antes de llegar a la consulta médica. Se debe verar por qué estas personas se desplacen lo menos posible, ¿cierto? Ya que cada vez que se desplazan representa un riesgo. Entonces, en el mismo sitio se le toman las muestras. Por último, el director médico alude que la decisión de realizar la prueba en la zona donde realizan la cita es porque los pacientes llegaron a consulta y el médico determinó que podría ser sospechoso para COVID. No es lo que se está diciendo, sino que da esa situación especial se toma la muestra tratando de que la persona se movilice lo menos posible.